Vamos a ver el fundamento de la inversión. Para eso vamos a hacer las inversas de tres elementos. Dibujamos, por ejemplo, una circunferencia que va a ser de los puntos que son inversos de sí mismos. Esta es nuestra circunferencia. Le cambiamos el color para diferenciarla de otras. Y ahora vamos a hacer el inverso de un punto de una recta fija, por ejemplo, de este punto, de una recta fija y de una circunferencia. Vamos a hacer, por ejemplo, esta recta. Y por último vamos a hacer esta circunferencia. Vamos a hacerla sin el radio. Vamos a coger esta. Y vamos a coger, por ejemplo, este punto. Esta circunferencia. Vamos a eliminar este punto. Bueno, tenemos ya tres elementos, punto, recta y circunferencia, y vamos a hacer sus inversos. Solo recordar que, para calcular la inversa de una figura, pues como está formada por puntos, puedo hacer un segmento. Por ejemplo, el inverso del punto C, hago un segmento que une el centro de la circunferencia de autoinversión con este punto. Desde este punto hago las tangentes a la circunferencia. Con hacer una me llega. Y vemos que en el punto de tangencia, pues desde ese punto deberemos hacer una perpendicular a este segmento. Entonces, cojo este punto y hago una línea perpendicular. Con lo cual tengo que este será el centro, el punto inverso de este. Entonces, ya lo marco. Entonces, para que se vea más claro, voy a coger este punto, propiedades, botón derecho, propiedades, y le voy a dar, por ejemplo, otro color. Este color. Y le voy a dar más temana. Bueno, pues este es el punto inverso de este. Y lo voy a poner también en otro color, el estilo más grande y, por ejemplo, de color rojo. Bueno, tenemos entonces un punto y su inverso. Y vemos que siempre, si muevo el punto, pues siempre se cumple que, si hago las tangentes en el punto de contacto, hago una perpendicular a la línea que une el centro de inversión con este punto. Y ya tengo entonces la forma de obtener este punto. Lógicamente, si yo acerco este punto, pues se transforma en sí mismo. Por eso decimos que la circunferencia de autoinversión es inversa de sí misma. Es el lugar geométrico de los puntos que son inversos de sí mismos. Y si esto entra dentro, pues el otro saldría fuera. Entonces, podría venir aquí y decir, hago el inverso de este punto respecto a esta circunferencia. Bueno, no me lo hace, pero saldría fuera porque el procedimiento sería el mismo. Entonces, a ver si con un punto aquí me lo hace. Entonces, vengo aquí, digo, inversión de este punto respecto a la circunferencia. Bueno, aquí lo hizo. En este caso, pues no lo ha hecho. Pero bueno, como vemos, ese sería el procedimiento. Aquí, una vez que hemos hecho esto, como hemos hecho las tangentes, a lo mejor impide que una vez dentro, al no haber tangentes, pues lo pueda ejecutar. Lógicamente, si esto sale fuera, pues el otro entra dentro, lo que decíamos. Y por último, si este punto, como vemos, si se acerca, coincide. Y si se va al infinito, pues el punto verde, cuanto más se acerca al infinito, más se acerca hacia el centro. ¿Qué pasaría si dejamos el rastro de un punto que se desplaza, por ejemplo, por esta recta? Entonces, hago el punto, marco un punto en una posición cualquiera. A ver. El punto en una posición cualquiera. Y ahora este punto lo voy a marcar en otro color. Por ejemplo, en este color. Voy a darle también, para que se vea mejor, un mayor tamaño. Y ahora hago el inverso de este punto. Sabemos cómo calcularlo, igual que hicimos aquí. Pero me interesa, en este caso, saber qué es lo que pasa con la recta, con la inversa de la recta. Bueno, entonces, basta con que venga aquí y le diga activar rastro de este punto. Entonces, al desplazar el punto sobre la recta, vemos que ahí va saliendo una circunferencia. Como tenemos un tramo muy pequeño, pues bueno, no. Pero si me muevo aquí, vemos que ahí pasa la circunferencia. Vale. Bueno, pues entonces sabemos ya que la inversa de una recta, por regla general, es una circunferencia. Excepto que la recta pase por el centro de inversión. Y vamos a ver por qué. Cojamos entonces. Vamos a hacer la inversa de esta recta. Y vemos que efectivamente la inversa de una recta respecto a una circunferencia de autoinversión, pues es una circunferencia que pasa por el centro. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ahora cojo este punto, o este punto que era el que definía la recta, y lo muevo? Pues vemos que la circunferencia empieza a crecer según me acerco a la circunferencia de autoinversión. En el momento que corta la circunferencia rosa, como estos puntos son inversos de sí mismos, pues pasa por aquí la circunferencia y sigue pasando por el centro. Pero, en el momento en que esto se va haciendo cada vez más grande, llega un momento en que pasa por el centro de autoinversión. Y entonces se convierte en inversa de sí misma, excepto sus puntos. Ya que si cogemos un punto de la recta, al inverso de este punto, pues sería este, por ejemplo, más o menos por aquí. Bueno, pues ese sería el fundamento, que si alejamos esto, pues cuanto más lo alejemos, pues esta circunferencia cada vez se hace más pequeña. Mientras que sabemos que si corta la circunferencia pasa por esos puntos, y si pasa por el centro, la recta se convierte en inversa de sí misma, aunque no sus puntos. Bueno, pues ya sabemos entonces que la inversa de una recta es una circunferencia. Para quitar el rastro, movemos un poco con la rueda del ratón hacia el anteo hacia atrás y ya borra todo el registro, que ha dejado la línea. Por último, si hacemos la inversa de una circunferencia, vamos a hacer, por ejemplo, un punto de la circunferencia. Y volvemos este punto. Bueno, pues la inversa de, si calculamos los inversos de todos estos puntos, pues saldrá aquí otra circunferencia. Para ello basta con hacer, por ejemplo, el inverso de este punto. A ver, vamos a hacer el inverso de este punto respecto a esta circunferencia de autoinversión. Y ahora, si movemos este punto, y aquí vamos a dejar el rastro, entonces vemos que al mover el punto, el rastro que deja es otra circunferencia. Vale, y esto porque es cierto. Y vamos a ver por qué. Volvemos a ponerlo en movimiento y vemos que efectivamente sale ahí la circunferencia. Bueno, esto es cierto porque, primero, si queremos calcular esta circunferencia, calcularemos dos puntos que nos puede dar la solución inmediata. Entonces subimos este punto con el centro, como hicimos antes, para calcular esto. Y desde estos dos puntos calculamos aquí sus inversos, que serán estos dos. Con lo cual ya tendremos la circunferencia que pasa por ese diámetro. Entonces marco aquí la intersección. Marco el inverso de estos dos puntos. Entonces tengo aquí, inverso de este punto respecto a esta circunferencia y de este punto respecto a esta circunferencia. A ver, repito que parece que no está haciendo inverso de este punto respecto a esta circunferencia y de este punto respecto a esta circunferencia. Repito, de este punto respecto a este punto. Bueno, parece que no lo hace de este punto respecto a esta circunferencia. Bueno, pues ahora ya sabemos que es una circunferencia cuyo diámetro no hace una circunferencia definida por un diámetro, pero, por ejemplo, hace una semicircunferencia aquí. Entonces hago aquí otra semicircunferencia. Bueno, efectivamente lo único que hice fue calcular el inverso de este punto, podría seguir este método y de este punto, con lo cual sé que este es el diámetro de la circunferencia y se cumple siempre que en las circunferencias inversas son tangentes. Eso quiere decir que si hago las tangentes exteriores a estas dos, pues vemos que pasan por el centro de inversión y lo mismo aquí. Bueno, tenemos entonces esas dos circunferencias y por último recordar que, para calcular el inverso de un punto, recordamos que para hacer la inversa en una circunferencia basta con calcular los inversos de estos dos puntos que están alineados con el centro y con este punto, centro de inversión. Y entonces hacíamos desde ese punto las tangentes, entonces hacemos, con una tangente nos llega y en el punto de contacto una perpendicular donde cortara esta línea y teníamos el inverso. Entonces hago la perpendicular por este punto, cojo ese punto como intersección de estos dos elementos y hago la perpendicular, con lo cual ya tengo resuelto la posición del inverso de este punto. Eso quiere decir que si ahora la circunferencia la cambio de tamaño, entonces vengo aquí y muevo esto, vemos que si la circunferencia es tangente, esta también lo será, si es secante.